Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men. Soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este cómic que tenemos aquí. Se trata del Detective Comics número 24 de DC México. Este cómic tiene un precio de portada de $45 pesos y contiene las ediciones originales de Detective números 976 y 977 respectivamente. Es el inicio de un arco nuevo llamado Batman Eternal, como podemos ver por acá. Y nos presenta una portada muy llamativa. Un tipo de escena que ya hemos visto antes, Batman y Robin teniendo un desacuerdo. Algo relativamente típico dentro del mito de Batman y que nos da cierta dosis de conflicto y drama a veces. A veces necesaria en las relaciones padre-hijo o mentor-alumno. Bueno, hasta ahí todo bien. Hasta que pasa lo inevitable y dirigimos nuestra atención a... ¿Qué cosa es lo que le está diciendo Robin a Batman? ¿Qué le está reclamando? Y ahí es cuando, con dramatismo, en una escena de franca rebeldía juvenil ante la figura de autoridad paterna, Robin dice Confía en ti, Batman. No volveré a hacerlo. ¿Cuántas personas realmente checarán las portadas y las correcciones de estilo y en general la edición de un cómic? Al menos, hago esta pregunta relacionado con las editoriales mexicanas. A todos, a todas esas personas se les fue de largo un error significativo como este en la portada y en un globo de diálogo que obviamente resalta. Inclusive hasta está marcado en rojo. Está delineado en rojo. Los errores son inevitables. Ya hemos visto con anterioridad que se comen letras o que las adaptaciones o traducciones que usan son, por decirlo menos, extrañas, como aquel caso en donde Dick Grayson le decía a Damian Escuinkle. Pero es por eso justamente que el trabajo de un editor es bien, bien importante. Conlleva muchísimo empeño, dedicación y atención al detalle. La portada en sí me gustó mucho. Es muy buena. Es un muy buen dibujo. Inclusive tiene a Tim Drake, quien es mi Robin favorito, debo aclarar. Yo creo que esta edición lo más llamativo va a ser este error tan notable. Porque bueno, nada más hace falta prestar un poco de atención y enseguida lo notas. Eso sí, le va a dar identidad al cómic. ¿No me viene a la mente ahora mismo otros errores similares a este en nuestro país? Debe de haber, eso es seguro. Si alguno de ustedes recuerda alguno, los invito a que lo mencionen en los comentarios del video. Y bueno, pues después de haber comentado sobre el misterioso caso de Batman contra la corrección ortográfica, hablemos un poco del cómic. En este caso, Detective viene siendo el título dedicado a la Bat Family. Y al menos en lo personal, debo reconocer que no es un concepto que me atraiga particularmente. No creo, la verdad, que esté en la naturaleza de Batman el confiar demasiado en demasiada gente, revelándoles secretos y manteniéndolos cerca para trabajar con ellos. Una cosa es tener a tus discípulos, a los cuales entrenaste y criaste y cuidas de ellos. Y otra cosa, pues ya es confiar en un montón de extraños, digámosle, dándoles aprobación para que trabajen contigo o para ti. No lo sé, no me es muy atractiva la idea, pero entiendo que deben hacer cosas nuevas y distintas de vez en vez. No sé qué pensar sobre el concepto que vemos aquí en esta página. ¿A qué concepto me refiero? Bueno, pues, superhéroes teniendo terapias psicológicas o terapias psiquiátricas. Y pues, ¿por qué no? Como vemos por acá, en esta viñeta, Bruce Wayne espiando la sesión. Eso es a lo que me refiero. Batman no confía. Él es así. Se están contradiciendo totalmente, queriéndote decir que tiene gente a su cargo, a los cuales debe de considerar familia. Y bueno, pues, tiene sus sesiones de terapia adentro de la mansión Wayne y aún así él está grabando la terapia y está espiando. Pues bueno, como que se contradice total y completamente, siento yo. Fuera de estos aspectos de la Bat Family, Detective Comics en este ron está bien dibujado, bien escrito, cumple con su tarea de entretenerte. Solo preferiría que se centraran en crímenes y en la faceta de detective de Batman en este título. Pero bueno, aquí vemos otros miembros de la Bat Family, Azrael, Batwoman y este... El otro Batman que ahorita olvidé su nombre, pero es pariente de Julius Fox. Lo agradable de la discusión entre Batman y Robin, que tenemos aquí en esta página y que dio origen al asunto de la portada, es que Batman comienza a tener dudas sobre tener a la Bat Family trabajando. Bueno, Robin no está de acuerdo y surge este conflicto. Involucra un poco de viajes en el tiempo, en el tiempo, perdón, y posibles futuros. Así que, bueno, pues eso sí es llamativo. Vamos a ver cómo se desarrolla. Inclusive aquí vemos una parte, este es un muy buen dibujo, donde se presume que es una posible línea temporal donde Bruce Wayne es asediado en la mansión y es atacado, se trata de defender. Toda esta secuencia está muy padre, sí es bastante agradable y, bueno, se revela aquí que quien lo traiciona es Batimujer, Batwoman, y, bueno, pues Robin llega aquí a defender. Obviamente eso, pues, es un futuro alterno, pero me agradó. Vamos a ver cómo sigue y, pues, bueno, aquí tenemos el pequeño problema. No volveré a hacerlo, Batman. Bueno, ni modo. Les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Si el video fue desagrado, por favor regálenos su like y suscríbanse al canal. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram y en todas nos encuentran como Comics Men Podcast todo junto y todo seguido. Asimismo, en las plataformas Evox, iTunes y Google Podcast estamos como Comics Men para que descarguen nuestros podcasts de manera portátil. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.